Cocaína, crack y armas incautaron de una vivienda que proveía droga a los adictos de la zona de la terminal de ómnibus de Asunción. Nuestra compañera Fátima Garay está en vivo y en directo porque hay un detenido. Fátima, adelante. Sí, muchas gracias compañeros. Así mismo, los agentes del departamento antinarcóticos de la Policía Nacional realizaron un procedimiento en la zona de la terminal de ómnibus de Asunción, donde desde hace bastante tiempo los vecinos se quejan de la presencia de jóvenes, de adolescentes y también de niños que son dependientes de las drogas, pero sobre todo el crack que ellos consiguen entre 5.000 a 10.000 guaraníes y que eso también posteriormente le llevan a cometer robos y asaltos en la zona. Estamos aquí en compañía del comisario Néstor Agüero, jefe del departamento antinarcóticos, para que nos diga, bueno, se incautaron armas, crack y también cocaína de una vivienda que sería foco de distribución de droga, comisario. Así mismo es, Fátima. El día de ayer en hora de la tarde procedimos a un allelamiento cerca de la inmediación de la terminal barrio Santa Lucía. Procedimos a la prevención de una persona del nombre César Soria y la incautación de importante cantidad de sustancias, tanto cloro y grato de cocaína y cocaína tipo crack, también arma de fuego y una motocicleta que esta persona utilizaba para modo delivery en la zona de la terminal de Únibus por la distribución de las sustancias. ¿El crack encontraron en mayor cantidad? Aproximadamente más de 230 gramos, que equivale a mil dosis de sustancias. Ahora, vecinos de la zona también se quejan por la presencia ya indiscriminada de estos adictos en la zona de la terminal. Sí, tenemos muchas quejas en la zona de la terminal de Únibus. Ya hemos realizado varios allanamientos, también la prevención de varias personas que se dedican a la venta de estas sustancias. Acuden mucha gente en esa zona, inclusive indígenas, menores, de todas clases de personas. Y tratamos siempre de hacer los trabajos y por suerte salimos exitosos también esta vez. Ahí también se presume que otros focos van a ser intervenidos en la zona. Así mismo, tenemos varias denuncias y varias informaciones que estamos manejando. Y una vez corroborados todos esos datos, vamos a seguir haciendo los trabajos que corresponden. Bueno, muchísimas gracias, el comisario Néstor Agüero. Entonces, ya dándonos detalles acerca del operativo que se realizó en la zona de la terminal de Únibus. Los conductores, por ejemplo, que estarán viendo en estos momentos este contacto, van a saber que siempre cuando uno para en el semáforo de la zona del terminal, ven niños, adolescentes y jóvenes que están bajo los efectos de la droga. Hay también muchos casos de asaltos allí en la zona, compañeros. Volvemos con ustedes.